This is the Remix DJ Lore Bombas ¿Cuánto me duele? Ya me la vuelta y no vete Deja la casa vacía En mi niña venía ¿Cuánto me duele? Hace tiempo no me he curado Las heridas del pasado Pero no quiero estar sufriendo Pero no me quiero estar llorando más Olví a la inmensidad Y más andable complicidad Si no se puede machar Lo que siempre soñaste una vez La alegría que me daba Yo esperándote la gloria Todo dentro de la sala Y esperando tu llegada Qué bonita es esta historia Se te queda en la memoria Qué bonito todo lo que promete ¿Cuánto me duele? Se abre la puerta y no vete ¿Cuánto me duele? Dejarla sin no besar ¿Cuánto me duele? Se abre la puerta y no vete Deja la casa vacía En mi niña venía Cuánto me duele Cuánto me duele recordarte Que tú dejaste una huella Y no consigo borrarla Y no consigo olvidarla Que de tu promesa Me dejé llevar Y en tu sala de volarte Y en tu sala de volarte No te faltará una barca Para poder adueñarte Qué bueno fue adorarte Tanta alegría Qué difícil se me hace el odiarte Qué bueno fue adorarte Tanta lejanía Tú se me hace puesta arriba Se abre la puerta y no vete Deja la casa vacía Mi luz me veía Cuánto me duele This is the Remix DJ Flore Bombas